Fernando Sillonis y el gerente general del gobierno regional Carlos Noda Llamada pretendían sembrar a la Policía Nacional. Ellos estaban planificando invertir más de un millón de soles en arreglar las cámaras de videovigilancia y luego entregárselas de manera directa a la policía, a sabiendas que las cámaras que iban a arreglar solo iban a durar unos meses operativa. El propósito sería que las cámaras de seguridad dejen de funcionar en las manos de los uniformados. Según el regidor César Magallanes, él se reunió con un experto de seguridad ciudadana y también estuvo presente el gerente general del gobierno regional Carlos Noda Llamada en Chincha, en donde se les informó que las cámaras no tenían vida. Ya eran obsoletas, pero el gerente general le dijo que solo quería que las arreglen por un momento hasta que sean entregadas y de allí que dejen de funcionar. Nos citó el gerente general del GORE, el señor Noda Llamada y nos encontramos en Chincha y yo le digo a una persona que es especialista en cámaras y en ese tiempo le dijo Sambo, esto no funciona. No, pero por lo menos para que funcione y lo entregamos y ya salimos del muerto. ¿Quién dijo eso? Este, el señor Noda Llamada, él tenía conocimiento, yo estaba con él cuando este técnico especialista le dijo que eso no va más. ¿Para ir queriéndose lavar las manos, entregar a la policía? Entregarlo y se acabó. Y eso va a quedar así, acuérdense, va a ser un elefante blanco como muchas cosas que se hacen en ICA. O sea, ¿cómo votamos la plata? Desmedidamente. Y encima, son cámaras caras. En su visita a ICA, el ministro del Interior lamentó la situación de las cámaras de seguridad, pero lo que llamó más la atención es que las haya comparado con un VHS. Sobre el tema, comentó el regidor César Magallanes. Realmente, este, avergonzado, avergonzado por lo que ha dicho el ministro, ¿no? Que, este, las cámaras son obscencias, las ha declarado como obscencias tecnológicas. Y las ha comparado con un Betamax. Lo que vengo diciendo yo hace, desde que comencé la gestión como regidor, esos 19 millones y medio mal gastados. Y encima, se ha gastado un millón ochocientos más para pegar con moco eso cuando no va a funcionar. Está obsoleto. Entiendan, señores, está obsoleto. El regidor solicitó que esto sea denunciado e investigado porque se habría cometido un robo millonario con el tema de las cámaras de seguridad. La Municipalidad Provincial de ICA, en convenio con una caja municipal, estarán próximos a instalar 40 cámaras de seguridad para ICA, pero cámaras con fibra óptica que sí van a servir de mucho a la población. A mí me gustaría que denuncien a quien han malgastado el dinero de la comuna o de la región. Me gustaría, pues no, hay que echarnos a andar con el tema de las cámaras nuevamente. Ahí hay un proyecto en la caja municipal de ahorro y crédito, una empresa iqueña, ya donde ellos nos van a dar una parte de la banda ancha para poner 40 cámaras. Hay que llevarlo a sesión de consejo, ojalá que lo aprueben inmediatamente, y por lo menos ya tenemos 40 cámaras. Justamente, Sionis hace algunos meses atrás decía que solo funcionaba el 70% de las cámaras. Ahora dice que el 50 más uno, cada día va menorando el funcionamiento de las cámaras. O sea, eso yo lo entiendo, porque a mí me lo ha explicado. El técnico que vino de Lima me lo explicó y me dijo, esto va a ir paulatinamente cayéndose. O sea, metes dinero, o sea, cambias algunas cosas, funciona 70, 80% y nuevamente se va a volver a caer. Hasta que, como la vez pasada, que quedaron dos, tres cámaras funcionando. La solución sería cambiar todas las cámaras. No, o sea, ¿cómo vamos a perder 19 millones? O sea, ¿con qué facilidad perdemos? O sea, nosotros necesitamos plata en ICA, ¿y con qué facilidad perdemos la plata? Pero lo único que se puede rescatar son los postes nada más. Lo demás ya quedó corto. Bueno, sí, eso sí, los postes, esto. Yo creo que con 4 o 5 millones, o sea, si traemos a los técnicos que conocen, ¿ya? Convoquemos a la gente que conoce el tema. Si nosotros no tenemos por qué conocer, por más presidente o alcalde que seamos, o presidente de la República, no tenemos por qué conocer, convocamos a los técnicos y los técnicos nos van a decir qué hacemos, ¿no?